hola nuevamente aquí estoy y esto es el resultado de haber dejado la pasta de efecto piel real secar al aire si la dejáis sacar al aire y no hornear inmediatamente va a pasar esto que se pone así blanca pero no os preocupéis porque esto lo va este tono blanco lo va a ir perdiendo esto a medida que se va horneando el que lo va a ir perdiendo y bueno esto ya está terminado como explique en el anterior vídeo y ahora nos toca seguir dando la pasta y como estábamos en la cabeza con este pincel seguimos con este mismo pincel porque hay otras zonas de del kit que hay que darle con el pincel que serían las manos las manos se le da de la misma manera a golpecitos a golpecitos igual que igual que en la cabeza para que no brillen demasiado que como dije anteriormente esto también se puede aplicar con esponja y entonces quedaría un poco de más brillo pero bueno eso es incierto porque el resultado realmente hasta que no horneamos no lo vamos a saber porque esto va haciéndole el efecto digamos con el calor ya habéis visto que la cabeza se ha quedado demasiado blanca pero no pasa nada es normal debe de quedar así incluso porque es señal de que la pasta se ha hecho debidamente bueno la mano ya está y ahora hacemos igual que los labios las uñitas hay que darle con el pincelito porque no puede quedar rugoso la zona de la uña hay una aquí muy escondida que está cerrada hay que intentar darle aunque le hemos dado con el pincel no importa porque es la misma mezcla simplemente le pasamos el pincel por la zona de la uña para que no quede ahí rugosidades esto es lo que hacemos en la mano y luego el resto del cuerpo ya voy a terminar este brazo porque yo normalmente hago esta mano lo dejo secar un poco y la hoy me voy a la otra mano pero no importa como de todas formas no va a secar tarda bastante en secar pues la aplicación de a ver aquí se nos ha quedado mucho acúmulo de de pasta y entonces va a resultar al final cuando se horne como si tuviese ahí pellejito bueno el resto del brazo y ya a partir de ahora todo lo que nos queda es con esponjas empezamos desde arriba si queremos y a golpecitos esto se da como todas las capas de pintura que le hemos dado nuestro que excepto pliegue arrugas venas etcétera es como la capa de la capa de color carne verde la marrón pero bueno esta es más densa más dura esta no hay que que secar el pincel un truco porque esto es muy es muy estrecho es meterle aquí un pincel para que yo pueda agarrar lo mejor entonces veis como brilla y esto cuando se seque al aire se va a quedar blanquecino así como la cabeza pero no importa un poco más porque se nota que no brilla apenas esto tiene que quedar con una mantequilla o lo digo es la sensación para que la pasta esté bien hecha y luego veremos el resultado con este aquí porque como ya os digo nos ha pasado de todo hemos tenido que volver a darle capa hemos tenido incluso que quitarlo hasta hemos tenido que llegar a borrar kit por eso dije que yo os lo explico más o menos lo tenemos controlado y nos sale pero no me hacía responsable porque ya puse el ejemplo con patria bueno este ya está lo dejamos secar y bien ya lo que nos queda o lo comento aquí es la pierna o sea las dos piernas y la forma de darle a la pierna ya no va el pie con pincel ni nada aquí ya es todo con la esponja se unta aquí en la como veis en la esponja que tenga bastante y que entre por la zona entre los dedos por todo esto ya es la pierna entera que no queden zonas sin pintar porque si es un kit que no quede en zonas sin pintar porque si es un kit que va a brillar un poquito luego va a quedar muy mal además extenderlo bastante bien porque esto sí que se nota bastante después la separación entre una raya y otra de donde se le ha dado con la esponja como veis porque es complicado vamos es una pasta es bastante pegajoso pero también os digo que bueno que en el caso nuestro no porque yo lo que he descubierto con el tiempo es porque aclaró al principio no sabe bien y dábamos más de una capa que también se puede hacer es que depende como nos guste pero yo ya en vez de darle una capa lo que hago hornear hornear con cinco veces de horneado mínimo 5 pues esto va cogiendo el brillo si a la de cinco veces que horneamos el kit no brilla apenas no pasa nada es que este kit no no es un kit que acepte esta mezcla como como puede ser otro es que depende mucho del tipo de kit que sea del vinilo con el que esté hecho entonces no vamos a tener con esto el mismo resultado en unos kits que en otros yo estoy harta de verlo y yo tengo aquí bueno no los tengo ya pero he tenido aquí que brillaban mucho y me gustaba el resultado luego tengo unos que brillan ligeramente que es lo que yo busco realmente que es como debería de quedar y bueno así es como hay que ir buscándolo y hay otros que no brillan apenas pero tampoco pasa nada tampoco buscamos que el kit sea brillante entonces no importa también queda bonito es que esto de todas maneras nos va a servir de protección para para que el kit no se estropee y ahora aquí cogemos que lo tenía que haber hecho antes porque ahora es complicado pero bueno no importa ahora le damos un retoque por donde yo lo agarro con la mano y en las uñitas lo mismo ya sabéis uñas labios con pincel uñas y labios con pincel para que no notemos qué hay rugosidades ahora pongo la pierna en el soporte aquí se nota como brilla bastante pero claro es lo que pasa con esto recién puesto que igualmente lo dije en el otro vídeo que no podéis meter al horno directamente pero yo prefiero que se seque un poco al aire aunque quede blanco no importa el que le salga el brillo es cuestión de que horneemos bastante y bueno aquí me queda la mano el pie y ya sabéis cómo hay que dar en la mano la zona de la mano con el pincel a golpecitos con el pincel las uñas con el pincel pequeñito y la pierna entera a golpe de esponja una vez de que esté seco que lo vais a saber porque ya os he enseñado la cabeza del kit tiene que quedar así blanquito cuando esté en este tono es que se ha secado al aire entonces yo hasta aquí os comento el kit de momento no voy a hacer vídeos con el siguiente paso que solamente es hornear lo vuelvo a repetir para que no queden dudas yo lo primero que voy a hacer es meter la cabeza al horno sola 8 minutos 125 grados se saca la cabeza metemos piernas y brazos cuando ya estén en este tono que están secas sin que se rocen por favor aquí sí que no se puede rozar otros 8 minutos 125 grados sería la primera horneada y una vez que hayamos hecho la primera horneada ya podemos meter nuestro kit en las próximas horneadas entero como lo veníamos haciendo montando las piezas no pasa absolutamente nada una vez que ya se ha secado la primera capa cuando ya esté la primera vez la segunda metemos todo nuestro kit y ya vamos contando las veces hasta cinco veces pero siempre hornear y cuando esté bien frío cuando esté frío otra vez cuando esté frío otra vez y bueno ya lo siguiente que haríamos es el pelo que en esos vídeos tutoriales pues los hará como ya os he dicho en alguna ocasión los hará patria y los hará mi sobrina bueno os voy dejando aquí un vídeo porque estoy hablando por al menos veis remord terminado que mi sobrina hará el pelo y y yo montaré el kit y bueno vais a seguir viendo vídeos nuestros